Quiero el grande, igual un magia y un magia Si se vuelve como un socio, no hay como para bañar Trabajaré sin desayunar Cuando llegas y mirar atrás, yo me detendré Cuando llegas y cada vez que caiga, Dios me levantará Y cada vez que caiga, Dios me levantará Voy a ser grande, el tamaño de mis sueños Nada me va a impedir, yo estoy hecho del cielo Voy a ser grande, tan grande como mi fe Y las hijas del restante, yo sé que lo lograré Voy a ser grande Con la mano, va, vamos, anda, con la mano Porque así me encuentro, es solo menos elevada Voy a ser grande, para volar y volar Y voy a ser grande, igual un magia y un magia Si se vuelve como un socio, no hay como para bañar Y si se vuelve como un socio, no hay como para bañar Voy a ser grande, el tamaño de mis sueños Nada me va a impedir, que pueda tocar el miedo Voy a ser grande, el tamaño de mis sueños Y las hijas del restante, yo sé que lo lograré Voy a ser grande, el tamaño de mis sueños Y las hijas del restante, yo sé que lo lograré Y las hijas del restante, yo sé que lo lograré Y las hijas del restante, yo sé que lo lograré Y las hijas del restante, yo sé que lo lograré ¡Gracias!